Música Bendito Dios, más gente de lo que esperábamos Obviamente entre semana y nosotros esperábamos un poquito menos de gente Pero bendito Dios que mi padre es bueno, está bien lleno, ustedes lo vieron Quiero decirles que por favor piensen su voto Con 500 pesos no se va a arreglar nada Ni la lámpara afuera de sus casas fundidas se va a arreglar Ni su pavimento, ni los drenajes Nosotros les pedimos que agarren ese dinero que les dan Porque no es de la gente que lo está dando, es del pueblo ese dinero Y que hagan la diferencia Voten por quien sí puede ganarle al que está en el poder Que nosotros somos los únicos y los que vamos en primer lugar Y lo vamos a demostrar este primero de julio Con tanta gente que quiere el cambio De un gobierno que no ayuda al pueblo, que no es cercano Esa es la diferencia Nosotros lo van a tener Y vamos a enseñar la diferencia De tener un gobierno cercano Que sí los atienda Y que sí vea por ellos Era muy importante estar en Villa de Santiago Villa de Santiago representa para el panismo estatal Un lugar muy importante Que queremos que el pan llegue a Villa de Santiago No tengo la menor duda que Lalo Con su esfuerzo, su talento, su dedicación Hará posible un cambio Un antes y un después Y posteriormente, como lo sabemos hacer los panistas Hará un gobierno ejemplar Así es, muy agradecida Con todos los vecinos de Santiago Creo que esta noche nos quedó claro A todos los candidatos Y a todos los ciudadanos Que en realidad queremos ese cambio Yo no tengo duda que este primero de julio Vamos a salir a votar con el corazón en la mano A votar por ese cambio que necesitamos Y primero Dios Este primero de julio Con Lalo vamos a estar mejor Estamos convencidos De que Santiago merece más Y nosotros respondemos Nosotros los candidatos del pan Respondemos por la seguridad Y por el progreso de Santiago Y te digo que la seguridad Porque los santiagenses no me dejarán mentir Anteriormente se podía dormir Con la puerta abierta Y sabíamos que no iba a pasar nada Porque todos se conocían Podemos dejar las llaves del carro pegadas Y nadie se iba a robar el carro Esa realidad ya no la viven los santiagenses Y queremos recuperarla Queremos recuperar la seguridad de Santiago Y el bienestar de la familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!